¿Qué podemos contar, Vanessa, acerca de El Conjuro 2, objetos que se mueven, por ejemplo? Sí, yo El Conjuro 2, pese a que se vea tan como película, son cosas que suceden y más comúnmente de lo que uno piensa. Donde yo he ido a casas y han volado ceniceros por al lado de mi cabeza, que si no he alcanzado a correr, me da en la cara. Son situaciones aisladas. El bien existe, el mal existe. Y ellos, si tienen el poder, tal como de violentar a una mujer mientras está durmiendo perfectamente, pueden pescar un cenicero y lanzarlo. La película lo que muestra, esa parte en la que la niña está sola, si te fijas, son muy pocas las películas que atacan a adultos. Casi siempre es a los niños, los más vulnerables. Esta niña que está en esa pieza y las cruces que tiene en la pieza. Y una cruz se transforma, se ha vuelto, o sea, para la cruz diabólica. Está ya dándole a entender de que en esa habitación y con esa niña específicamente, este ente maligno, este demonio quiere actuar. Yo creo que hay dos tipos ahí. Uno, en lo que ustedes dicen, pero también hay el postelgeist. Porque para mí el postelgeist, ¿qué quiere decir postelgeist? El castellano quiere decir espíritu ruidoso. Espíritu ruidoso. Algunos dicen que es traviso traviso. Tiene importancia, porque puede actuar sin que le interese ninguna a las personas de la casa. Mover las cosas o por molestar o por divertirse. Y son, que molestan a las personas, pero no tienen ninguna intención de poseer y estar. Pero hay otros entes que se confunden y que están mezclados, que van con la intención de perjudicar a determinadas personas. O sea, a veces se presentan los dos casos. De postelgeist, de los demás casos. Tan simple como la pérdida de las llaves. Claro. Que sucede, a más de algunos nos ha sucedido que uno sale, deja la llave en un lugar y vuelve y las llaves no están en ese lugar. ¿Y dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? A mí me pasó la semana pasada, perdí el libreto de cheque. ¡Uy! ¡Qué cosa más horrorosa! Y sabía que me quedaron 11 de cheque. Consulto con mi mujer, con mi hijo, con todo. ¿Cuál fue el último cheque? Imposible. Esperamos 48 horas, que es mucho. Dimos, por supuesto, aviso al banco, aviso al carabinero. Total, paralizado el cheque. Inmediatamente después, está en la cartera de mi señora. Después de haberlo buscado, cuando dice, pero si yo busqué aquí. Y no está. Claro, te creo que buscaste ahí. Y la otra que me pasa es, es sobre el señor Julio Filippi. Cuando vengo a este tipo de programa, resulta que yo tengo algunos libros, yo tengo una biblioteca bastante nutrida sobre este tema. El libro que necesito nunca está. Desaparece. Una vez, incluso, tomé el libro, lo guardé en un cajón, con llave. No estaba. Terminó el programa, llego y encuentro los libros. Don Julio Filippi, que era especialista en todas estas cosas, y que fue el que me enseñó mucho en las charlas que daba sobre esta materia, él decía que los libros, efectivamente, se los contía a uno los malos espíritus. Una cosa muy curiosa. ¿Le ha pasado a usted eso también? A mí me pasó algo que era, yo vivía en Guara, en el norte del país, y yo tuve una situación muy especial, porque no querían dañarme a mí, pero sí a mis hijos. Yo tengo dos hijos, en ese tiempo tendrían como 5 y 7 años, si es que no menos. Y a mis hijos los dañaban. Un día despertaba mi hijo, y esto tengo muchos testigos, un día despertaba mi hijo con tres rasguños en la cara, el mayor. Al pasar el día, y yo dije, uno siempre piensa lo común, lo común, no sé, se rasgó, había algo en la cama y se rasguñó, ya. Pasando el día, ya esto fue en la mañana, a las 9 de la noche ya los rasguños no estaban. Entonces, yo lo asocié a que, se rasguñó, fue algo simplecito y pasó. Al otro día en la mañana, mi hijo menor, que dormía en cuna, era bebé, con los mismos tres rasguños en el mismo lugar de la cara, pero era mi otro hijo. Entonces, empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa, se prendían cosas, pero siempre era a ellos, siempre a ellos se les perdían las cosas. Como mamá, tan chico, ellos me imagino que estaban ahí atacadas. Atacadas, porque primero, uno como mamá protege a los suyos, pero yo decía, ya, ¿cómo lo hago? ¿Desde qué lugar lo hago? Más encima, en el desierto, hay muchos cementerios indígenas. Claro. Por lo tanto, podía haber sido construida esa casa, que no era muy antigua, podía haber sido construida dentro de una sepultura. Claro, solo cementerio. Claro, y nadie se dio cuenta. Empezaron a pasar muchas cosas físicas, o sea, que yo podía ver que la gente que entrara se daba cuenta. A mi hijo lo botaron de la escalera, una escalera muy grande en la casa, lo botaron. Pero a mí lo que más me llamó la atención, que como dañaba a todos, pero a mí no, un día estaba yo en el patio tomando sol, allá en La Pampa es sol abrasador todo el día. Estoy tomando sol y mi marido estaba acostado con mis hijos, durmiendo una siesta. Cuando de repente a él lo llaman para ir a trabajar, yo me levanto, me cruzo una toalla, porque estaba, era verano, me cruzo una toalla y me dice, prepárame la ropa. Entonces, bueno, él es mayor de carabinero y estábamos en una tenencia, de hecho, de carabinero. Y le pasó las botas, ¿y qué más te tienes que poner? Cuando me dice, ¿te viste? Yo le dije, sí, estoy roja, como Pancora le dije, con esas palabras. No me dijo, anda a verte al espejo. Yo bajo al primer piso y hay un espejo grande que yo mantengo siempre en la entrada de la casa, que eso también es otro tema muy bueno, pero siempre hay que tenerlo en la entrada de la casa. Mira, justo yo tengo uno, justo yo tengo un espejo en la entrada. Yo no soy el contrario, al de la entrada de la casa es el contrario y tengo mi razón. Opa, vamos a hablar de eso de la vuelta, denme un segundo. Me miro en el espejo y yo tengo exactamente, que de hecho hay fotografías, un niño acostado en mi abdomen, siendo que yo estaba tomando sol sola. Y es la cara del niño, la nariz, perfil completo, boca, mentón, hombro, esta parte, el brazo que bajaba hacia mi pierna y subía hacia mi ombligo. El niño estaba en esta posición, durmiendo acostado en mi abdomen, con su mano en mi ombligo. Y yo estaba absolutamente sola. ¿En posición fetal? En posición fetal, durmiendo en mi estómago, en mi abdomen. Y esa foto fue, o sea, esa imagen fue fotografiada, muchos carabineros lo vieron y nadie se pudo explicar qué pasaba. ¿Nunca tuviste explicación para ese caso, los rasguños en la cara de los niños? Yo lo asocié inconscientemente a un niño que había en la casa. Hasta que un día me levanto y en mi televisor, porque ya la gente que vive en el norte me va a entender, existe la chusca, que es esta tierra que parece talco, que uno puede limpiar toda la casa y 10 minutos después está todo lleno de nuevo. Y en la tele estaba escrita la palabra mamá, con letra de niño, con un dedo hacia abajo. También hay fotografía. ¿Ninguno de los niños, ninguno de tus niños? Mi niño estaba en ese momento en el jardín y yo estaba sola en la casa. Cuando pasa eso y llega el momento, ya esto venía sucediéndose algunos días, llega el momento del traslado. Carabinero, traslado, nos tenemos que ir viendo dónde nos iban a trasladar. Cuando un día en la noche, dos y media de la mañana, casi tres, empieza un ruido de una sirena en el primer piso, bajo a ver con mi esposo, y era un avión de juguetes que daba vueltas en todo el living. Y ahí yo dije, este es un niño. Cuando yo le digo, ¿sabes qué? Me siento, le digo al marido que se vaya al segundo piso, y le digo, yo quiero que tú entiendas que esta es tu casa y que yo me tengo que ir. Yo tengo dos hijos, pero tú te quedas acá. Nos fuimos, nunca más pasó nada a mis hijos ni a nadie en la otra casa donde nos fuimos. O sea, esa presencia quedó en ese lugar. Pero la persona que llegó a vivir a esa casa, nunca pudo dormir ahí. Porque todas las noches era que subían la escalera y les golpeaban la puerta. Otro carabinero, me imagino. Así es. Y eso hay registro. Nadie más pudo volver a vivir tranquilo en esa casa, hasta que yo creo que tiene que haberse alguna ley. Oye, qué increíble. Oye, me dejaron vuelta.